culminamos una operación contra el hurto de residencias aquí en barranquilla logrando la recuperación de alrededor de 300 millones de pesos en elementos varios que habían sido hurtados momentos antes a una de esas residencias con esto se desarticula una banda integrada por cinco delincuentes entre ellos alias pote quien sumaba 15 anotaciones por hurto a residencia entre otros delitos en esta rápida investigación logramos determinar que estos delincuentes utilizaban vendedores ambulantes para recolectar información de sectores residenciales y de las casas que se encontraban deshabitadas en esos momentos con resultados seguimos trabajando para fortalecer la convivencia y seguridad en barranquilla y su área metropolitana policía nacional dios y patria